No, hombre, se saltó a la acera. Entre la confusión y el miedo, esta mujer fue testigo del ataque registrado en contra de una caravana de corredores de autos racer, participantes del cachanillazo, esto en el kilómetro 90 de la carretera transpenisular, en la delegación San Vicente, al sur de Ensenada. Pero para la carretera se escuchó todo y pues yo me quedé paralizada, no hayamos que hacer si correr o dejar todo. Pues un poblado tranquilo se convirtió en una escena de un multihomicidio que cobró la vida de 10 personas, entre ellas una mujer. Los testigos manifiestan que momentos antes se encontraban ahí un grupo de los participantes de este evento denominado cachanillazo y en un momento dado llega una camioneta negra, se bajan varias personas de sexo masculino y empiezan a hacer disparos. Un hecho que según las autoridades de la Fiscalía General del Estado se trata de un ataque directo entre presuntos integrantes del crimen organizado. Los operativos entre las diversas corporaciones se reforzaron de inmediato en las zonas aledañas, ejército, marina y policía local, donde se localizó este automóvil con visibles impactos de bala y sangre en su interior. De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, la agresión fue repelida por quienes fueron agredidos inicialmente, por lo que las investigaciones estarán orientadas a establecer el origen y el móvil del enfrentamiento entre presuntos grupos del crimen organizado. Y es que las ráfagas de balas, según testigos, fueron en dos ocasiones. En dos ocasiones, primeramente y luego se paró todo, y luego ya al ratito otra vez se vino y ya miramos cuando las patrullas y todo se dejaron venir para acá. La Cruz Roja trasladó a los heridos a la zona urbana de Ensenada y dos más fueron atendidos en San Vicente, en medio de un despliegue policiaco de seguridad. Por el momento las personas lesionadas, cuando se trasladaron aquí a los nosocomismos cercanos, aquí en la ciudad de Ensenada, para su atención, inmediatamente se implementó un operativo de vigilancia a las instalaciones, a las personas lesionadas. Un hecho que impacta a los pobladores de este sitio, un suceso atípico en una zona en la que sus pobladores consideraban segura.